¡Hola! ¡Jesú va a loite! ¡Jesú va a loite! Palabras del señor presidente de la república, Ollantumar Atasco. ¡Jesú va a loite! ¡Jesú va a loite! Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Hola, hola. Ya. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, queridos compatriotas. Hoy día estamos acá para reunirnos, inaugurar lo que es un proyecto de aproximadamente 145 millones de soles para desarrollar agua y desagüe y ampliar el mejoramiento del agua y el desagüe de los que ya tienen. Entre este proyecto y el de San Pedro, de Lomas de Carabahillo, estamos hablando de casi 95.000 familias que se van a beneficiar. Y esto es importante porque estamos hablando en Lima. Esto está pasando en Lima. ¿Qué no estará pasando en el interior del país? Muchos de ustedes probablemente vienen de provincias. Vienen del interior porque no había oportunidades allá. No había la carretera, no había la electricidad o no había el agua y el desagüe. Y decidieron venirse a la capital buscando mejores condiciones de vida. Eran jóvenes cuando vinieron en la década de los 50, los 60. Y llegaron y se invadieron los cerros con esteras, las chacras, todo se pobló. Porque Lima también ya se había poblado. Lima tenía los valles del Urín, del Rima, del Chillón. Ya estaban poblados, ya había la zona urbana, entonces había que poblar la periferia. Se comenzaron a crear los distritos periféricos a Lima metropolitana. Se comenzó a ampliar Lima. Y eso generó un desafío en el Estado. El Estado no se construyó de esta manera. El Estado se construyó desde una visión de que el interior del país tenía que ser la despensa para la capital de Lima. La minería en la sierra, agricultura en la sierra, zonas de exóticas, turismo, frutas en la selva, el arroz de la selva. Y al final todos llegábamos a Lima. La capital pasa del Cusco a Lima porque Lima tenía un puerto, que era el Callao. Y por ahí sacar todas las riquezas del Perú a Europa, a España, porque no había una visión de construir un Perú en el Perú, sino de extraer el Perú para servir a otros destinos. Eso ha cambiado. Hoy día todos sabemos que el Perú lo tenemos que construir acá. Y este gobierno viene haciendo eso. Por ahí alguien me habló cuando venía de la gran transformación. Tienen que transformarse. La gran transformación empieza por ustedes mismos, por nosotros mismos, por empezar a transformarnos. que mejor revolución, que mejor transformación que darte agua y desagüe. Que mejor porque la gente no come ideología. Nuestros hijos tienen que tomar agua hoy día. Y mañana van a tomar agua. Y tienen que comer. Y para comer hay que trabajar. Entonces la gran revolución, la gran transformación, que mucha gente todavía no comprende, es esa. Es ser ciudadanos. Es poner la pista y la vereda. Es poner el agua y el desagüe. Poner la electricidad. Eso permite tener una buena salud. Estamos luchando contra lo que es la desnutrición, contra la anemia. Pero si no ponemos el agua y el desagüe, siempre habrá desnutrición y anemia. Porque ahí empieza la cadena de la desnutrición en el agua potable. Eso tenemos que entenderlo. Y también si tenemos buena salud, podemos trabajar a la par con la buena educación. Porque en el otro lugar, en San Pedro, ¿no? San Pedro, sí. Se me acercó un señor que vendía más melos y me dice, trabajo, chamba, dame algo. Oye, le digo, yo no soy agencia de empleo, ¿no? ¿Qué sabes hacer? Porque eso de que yo digo, ya que este señor vaya a trabajar allá, eso es la republiqueta. El tarjetazo, la vara se acabó. Aquí, el mejor tarjetazo, la mejor vara, es lo que saben hacer ustedes. ¿Qué es lo que saben hacer? Y eso es lo que tenemos que entender. Si queremos construir una nación, una noción que se sostenga en el tiempo, se basará en la capacidad y en el esfuerzo de nuestros hijos. Por eso es que hoy día es fundamental la calidad de la educación. Ya no podemos aceptar el que sabe poco de muchas cosas, que es a la vez gafitero, carpintero, mecánico, electricista, talabartero. Ese ya no funciona en el mercado. Hoy día, la gente que tiene un problema de gafitería, busca un gafitero. No busca a alguien que sepa algo de gafitería, porque eso no genera confianza. Cuando alguien tiene problemas de electricidad, busca al electricista, no al que sabe algo de electricidad. Por eso, hoy día, es fundamental que nuestros hijos se eduquen, que nuestros hijos no se contenten con el colegio, que vayan a un instituto tecnológico o que vayan a la universidad. Por eso hemos creado el programa Beca 18. Para ayudar, hoy día ya estamos beneficiando a 30 mil jóvenes que están estudiando gracias a este sistema de becas en Perú y en el extranjero. Y vamos a seguir avanzando, porque sabemos que hay jóvenes cuyos padres no tienen plata para darles la oportunidad de estudiar, pero quieren seguir estudiando. Y no quieren entrar a la pandilla, no quieren entrar a la delincuencia, no quieren ser vagos, no quieren vivir de la limosna, quieren caminar con sus propios pies. Y a esos tenemos que apoyarlos. El Estado tiene que estar ahí. Por eso, el Estado fue a buscarlos. Y estamos yendo a la sierra y a la selva. Estamos yendo a los puestos de frontera. A las poblaciones como el Estrecho, en el Putumayo. Ahí estamos yendo. Ya he ido cuatro veces al Putumayo. A ponerle su electricidad, su Banco de la Nación, su Reniec. Todas esas cosas. Que vivan los del Putumayo, que vivan. Que iba bien esa gente. Son nuestros hermanos, nuestras hermanas. Y llegamos acá también a Carabahillo, donde también falta poner agua. Y les ponemos. Este proyecto son 145 millones de soles. Entonces, esa plata sale de algún bolsillo. Sale del bolsillo del esfuerzo de todos los peruanos que pagamos impuestos. Pero vale la pena. Vale la pena poner esto. Porque esto es desarrollo. Esto es la gran transformación. La gran revolución. El agua. Hoy día, hoy día, el agua vale más que el oro. Por eso cuando dicen, el tiempo vale oro. Hoy día el tiempo vale agua. El tiempo vale agua. Por eso es que es importante que hoy día desarrollemos estas conexiones de agua. Nuestros hijos no van a pasar la que hemos pasado nosotros. Durante décadas viviendo sin agua. Persiguiendo al camión cisterna. Pagando sobreprecio cuando se atrasaban. Ya no. Hoy día tenemos un caño que sale agua. Así que no necesitamos en las noches de invierno salir a buscar agua. Estén nuestros caños. Eso es importante. Eso cambia la vida. Genera calidad de vida. Tu agua, tu electricidad, ya te cambia la vida. Y nuestros hijos van a tener mejores oportunidades. Seguiremos avanzando. Porque este esfuerzo, este esfuerzo debe ser sostenible. Seguir avanzando implica también la titulación del predio. Implica lo que es las pistas y las veredas. Implica el puente. Implica muchas cosas. Implica el puente. 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 asociaciones, trabajando para que de manera ordenada, sin corrupción, le vaya avanzando en lo que es el agua y el desagüe para todos y para todas. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Trabajaremos también lo que es la electricidad. La electricidad que requerimos todos, particularmente los pueblos del interior del país. Hay zonas rurales donde los chicos, las chicas, tienen que acostarse temprano porque no pueden pagar la luz de una Petromax, de un lamparín, de una vela. Mientras que en otros sitios los niños están estudiando, los jóvenes están estudiando hasta las 10, 12 de la noche, donde no hay electricidad, se acuestan a las 6 de la tarde. Tenemos que darles la oportunidad también a ellos de sacarle provecho al día, de que el día tenga más horas productivas. Por esto estamos trabajando proyectos de electrificación rural. Estamos ampliando la cobertura de electricidad porque es una necesidad y un derecho de todos contar con electricidad. Agua y electricidad. Salud y educación. Así que también estamos trabajando en la construcción de más hospitales. Hospitales que tienen que llegar a la punta del cerro. Escuelas que tienen que llegar a la punta del cerro. Hoy día en las zonas rurales, un joven se demora 45 minutos caminando hasta su colegio. Hemos creado, por ejemplo, el programa Rutas Solidarias. Estamos poniéndoles bicicletas a las comunidades para que los jóvenes vayan en bicicleta de tal manera de ahorrar tiempo, que hagan deporte. Todo, todo, todo vale aquí para ir ayudando a los jóvenes a que estudien. Y para terminar, quiero ese compromiso con todos ustedes, los padres y madres de familia. Preocupémonos de nuestros hijos, de que estudien, que no se vayan a la vagancia, a la pandilla, con la gente de mal vivir. Erradiquemos lo que es el tráfico o el microtráfico de drogas. Trabajemos de la mano, sin miedo, a través de la organización comunal para denunciar a todos esos delincuentes que tratan de corromper a nuestros hijos y a nuestras hijas. Porque tenemos hoy día, como padres y madres de familia, que velar por la seguridad de nuestros hijos. Tenemos que velar por nuestro futuro. Y nuestro futuro son nuestros hijos. Así que desde aquí, les mando un fuerte abrazo a la familia peruana. Un fuerte abrazo de parte mío, de parte de Nadine, que la próxima vez viene para acá también. Muchas gracias, Carabahillo. ¡Que viva Carabahillo! ¡Que viva el Perú! ¡Muchos abrazos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.